muy buenas a todos amigos y amigas sean bienvenidos a un vídeo más de mi canal en donde hoy como habrán visto en el título de este vídeo tenemos un vídeo diferente un contenido diferente hoy no vamos a estar abriendo sobres sino que a pedido de un suscriptor leo nos pidió que bueno que básicamente que mostrara el bueno cómo voy con el álbum hasta ahora entonces eso es lo que voy a hacer pero aparte voy a aprovechar para decirles una información que creo que es bastante interesante sobre bueno esto del álbum del mundial algunos cálculos que yo fui haciendo recientemente para que más o menos tengan una idea de bueno cómo es esto de bueno cuántas figuritas nuevas te tocan cuántas repetidas etcétera bueno les voy a hacer un resumen para los que de repente no lo saben cada sobre viene con cinco figuritas yo hasta el momento compré 71 sobres lo cual entre paréntesis no es poca plata no es poca plata verdaderamente pero bueno yo hasta el momento compré 71 sobres y de esos 71 sobres bueno hagan la cuenta o sea ese número multiplicado por cinco es la cantidad de figuritas que he tenido pero yo igual ese número lo tengo acá de las cuales esa cantidad de figuritas 273 son figuritas que son nuevas es decir que tengo pegadas acá 273 repetidas de esos 70 de esos 71 sobres me tocaron 72 yo en este momento tengo 72 repetidas el total de figuritas de este álbum es de 638 y yo saqué la cuenta e hice el cálculo que si son 638 figuritas en total y yo tengo pegadas 273 voy llevando un porcentaje de más o menos un 43 por ciento del álbum completo se dan cuenta que no está mal pero bueno no llegué a la mitad todavía y compré 71 sobres por otro lado y que justamente no es poco y es la verdad bastante dinero en cualquier país bueno eso por un lado por el otro también hasta el momento con esta proporción más o menos que estoy calculando más o menos la tasa de cantidad de figuritas nuevas que yo tengo es de dos tercios es decir que si yo tengo tres figuritas dos de esas tres son nuevas y una repetida con lo cual en mi humilde opinión todavía vale la pena que yo siga comprando sobres ahora cuando esa proporción se invierta y bueno ya esa proporción pase a ser dos o tres o tres repetidas cada tres y bueno ahí ya entender que empezar a cambiar más o a comprar individuales pero bueno eso fue un análisis con unos números que a mí me gusta calcular cosas así que bueno quería transmitírselo porque de repente le sirve o le da curiosidad bueno entonces ahora sí les voy a mostrar el contenido de mi álbum hasta ahora no se esperen la gran cosa pero bueno bueno acá tenemos la mitad de la mascota acá tenemos el logo completo acá de esto no tenemos nada más de estadios la verdad tengo uno dos tres cuatro cinco seis de seis siete ocho nueve diez claro tengo seis de diez con lo cual no está mal y ahora vamos a empezar con las selecciones acá digamos la selección de catar tenemos el escudo y como pueden ver más o menos con el número que yo les dije es decir que yo tengo doscientas setenta y tres figuritas también tengo acá la selección de ecuador con el escudo de senegal que no tengo el escudo de holanda la verdad que pocos jugadores tengo pocos pocos de inglaterra no estoy nada mal tengo el escudo repetido lo tengo acá y lo tengo dos veces más repetido es el escudo más repetido que tengo tenemos a harry kane sterling bueno acá irán tampoco hay demasiado eeuu la verdad que tengo unos cuantos de gales la verdad no me puedo quejar me encanta el escudo de gales ese dragón me parece fascinante bueno de argentina la verdad no me puedo quejar me encantaría tener el escudo pero bueno tengo muy buenos jugadores tengo al digo martínez al fío de maría bueno tengo a messi que aparte lo tengo repetido lo chelso bueno la verdad no me puedo quejar acá tampoco con argentina si no vieron este cuando saqué a messi está el vídeo subido en esta misma lista de reproducción está en el título y aparte lo saqué repetido bueno acá arabia saudita también tengo este bello escudo de méxico también tengo el escudo saqué ochoa recientemente acá de polonia verdaderamente el que más quiero es levandowski que lamentablemente no lo tengo de francia la verdad tengo me parece que de las figuras más destacadas porque vieron que tengo a benzema a griezmann a pavard bueno me gustaría tener al arquero al arquero y orís acá tenemos australia dinamarca túnez con el escudo esta parte del medio de españa la verdad tengo muy buenos jugadores tengo a jordialba busquets tengo a morata acá tenemos a costa rica pocos jugadores pero bueno tengo el escudo alemania también tengo varios de mis favoritos tenemos a neuer a muller a royce pero bueno faltan también de japón encantaría tener el escudo acá de bélgica la verdad tengo a witzel tengo a hazard quien más bueno me gustaría tener a courtois destacado arquero canadá marruecos croacia croacia bueno tengo a perisic a modric brasil brasil bueno acá claramente faltaría la presencia de neymar pero no estoy mal tengo el escudo repetido también serbia vieron que más o menos tengo la misma cantidad de jugadores por equipo más o menos camerún acá de portugal claramente el más codiciado a cristiano ronaldo no lo tengo todavía lamentablemente bueno la selección de gana bueno acá de uruguay me había tocado a suárez en los primeros sobres que abrí está el vídeo lo tengo repetido también y después tengo a jugadores destacados ronald araujo torreira darwin nuñez pelistri pero bueno me faltan unos cuantos de corea pocos también después de estas especiales acá tengo a italia que la tengo repetida esta después tengo acá a argentina alemania y españa y bueno y acá termina el álbum entonces bueno como se habrán dado cuenta esto es más o menos más o como tengo completado el álbum más del momento como les repito compré 71 sobres 273 son las que están acá voy un 43% más o menos del álbum completo obviamente que falta y en esa proporción 72 repetidas para que se hagan una idea así que bueno a seguir laburando en esto y a seguir invirtiendo así que bueno espero que hayan disfrutado este vídeo con mucha data pero bueno como me lo pidieron acá está les agradezco mucho por sus comentarios por la buena onda y bueno espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo y nos vemos en un próximo vídeo espero que abriendo más sobres y sacando a las figuras y las estrellas que me faltan vamos arriba ya 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 ya